En el año 2007 abría sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a los pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con la más estricta condición de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. 200 personalidades intelectuales, economistas, políticos, grandes dirigentes históricos del PSOE, del PP de Ciudadanos, han firmado un manifiesto pidiendo a Pedro Sánchez que destituya a Pablo Iglesias por cuestionar la democracia en España. El manifiesto titulado Cesar en la infamia ha sido promovido por la Asociación La España que reúne, presidida por el exdirigente socialista Nicolás Redondo. Entre las personalidades que han firmado hay nombres como Joaquín Leguina, José Luis Corcuera o Francisco Vázquez. Consideran una indignidad por parte de Pablo Iglesias decir que España, en España hay anormalidades democráticas. Pero así es, Pablo Iglesias cree que en España no hay normalidad democrática. Lo ha reiterado hoy, otra vez, después de haberlo dicho el lunes pasado en una entrevista. A nadie se le critica por decir algo inverosímil y decir que no hay plena normalidad democrática, es decir, una obviedad. Puede haber plena normalidad democrática cuando el exjefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes o cuando tenemos un Consejo General del Partido Judicial que funciona con su plazo caducado desde hace dos años y con una voluntad clarísima del principal partido de la oposición de bloquearlo. Iglesias cree que en España no hay normalidad democrática porque, en su opinión, el intento de golpe de Estado de los sediciosos de Cataluña es simplemente un conflicto político que debería solucionarse por vías políticas y no judiciales. Y tiene razón, en España no hay normalidad democrática, pero no por lo que él dice. Está claro que en España no hay normalidad democrática desde el momento en que permitimos que un fugado de la justicia como Carlos Puigdemont pueda estar en el Parlamento Europeo y haciendo política. No parece de gran normalidad democrática que los condenados por sedición salgan de la cárcel para hacer campaña en las elecciones catalanas. No es normalidad democrática que haya lugares de España en los que esté perseguido el idioma español, se discrimine a los que no piensan igual y se despilfarre el dinero en delirios independentistas en vez de en servicio a la sociedad. No es normalidad democrática que los condenados por pertenencia a banda armada estén en política, que no se condene el terrorismo y que se haga homenajes a asesinos etarras. No es normalidad democrática que una ministra socialista salga del gobierno para convertirse en fiscal general del Estado comprometiendo la separación de poderes. Y hay más anormalidades democráticas, por ejemplo, que un partido comunista trasnochado forme parte de un gobierno en la España del siglo XXI, que estén en el poder unos chavistas que pretenden convertir nuestro país en una nueva Venezuela. No parece normal en democracia que un matrimonio esté sentado en un mismo consejo de ministros, que los contribuyentes les paguemos la niñera y que abusen de su agente de escolta utilizándola como recadera y como asistenta. Está claro, Pablo Iglesias tiene razón, en España no hay normalidad democrática. Si la hubiera, él no sería vicepresidente del gobierno. Tenemos comunicación con nuestro analista Jorge Vilches. Profesor Vilches, muy buenas noches. Buenas por decir algo, porque después del panorama que has pintado es como para emigrar o echarse a temblar, ¿no? Pero ¿quién nos lo iba a decir, profesor, que le tendríamos que dar la razón a Pablo Iglesias? Tiene toda la razón. En España no hay normalidad democrática. La primera normalidad es que él sea vicepresidente del gobierno. Efectivamente, por una vez Pablo Iglesias tiene razón. Pero fíjate, yo recuerdo ya que te habrá pasado, se habrá pasado a vosotros también, hace ya unos cuantos años cuando empezaron a llegar exiliados venezolanos que a mí me decían, aquí en España no sabéis lo que es esto del populismo de izquierdas, el socialismo del siglo XXI. Nosotros pensábamos en Venezuela que aquello que había en Cuba no nos podía pasar, que Venezuela era una democracia desarrollada desde 1961 y que no nos podía pasar. Y ahora vosotros, los españoles, estáis haciendo lo mismo, estáis repitiendo el mismo error. Y yo entonces, y Geno decía, no, no puede ser, los españoles no solamente estamos en la Unión Europea, sino que en ningún caso vamos a tolerar que un partido populista y con una esencia totalitaria más que evidente, llegue al poder y cambie al régimen por la puerta de atrás. Y pues los venezolanos tenían razón, ahí están. ¿Qué le parece que sea el propio vicepresidente del gobierno el que esté poniendo en aprietos al propio gobierno con este tipo de manifestaciones? Bueno, yo creo que forma parte de su juego, porque Podemos desde un comienzo, incluso cuando estaba Íñigo Errejón y Monedero en primera fila, consideraban que lo que debían iniciar en España era un proceso constituyente. Construir patria, construir pueblo y a la primera asamblea en la que pudieran cambiar el régimen por la puerta de atrás a través de la legislación. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué hace Pablo Iglesias todo esto? Evidentemente no solamente para tener una significación en un gobierno que está dominado por el PSOE, sino porque su intención es cambiar todo esto. ¿Cómo lo ha conseguido? Bueno, hace pocos días antes de las últimas elecciones, las de noviembre de 2019, Pedro Sánchez dijo en un mitin, dijo, ¿os imagináis, queridos amigos, que en el gobierno ante una crisis como la de Cataluña tuviéramos una parte constitucional y en la otra parte a Podemos defendiendo el derecho de autodeterminación? Y todos aplaudían y se reían. Pues no solo nos lo imaginamos, sino que lo estamos viendo. De ahí las declaraciones de Pablo Iglesias y que Pablo Iglesias haya conseguido cambiar el eje de la política. Porque antes el eje de la política, el eje del consenso estaba entre los grandes partidos y había un respeto institucional, que todavía lo vemos en una parte del PSOE cuando, por ejemplo, ayer intentaron ofender a la princesa de Asturias. La defensa del orden constitucional es vital para nuestra democracia liberal. Pero Pablo Iglesias ha conseguido convertirse el puente entre aquellos que quieren romper el orden constitucional y Pedro Sánchez, que va a hacer cualquier cosa para mantenerse al poder. Desde mi punto de vista va ganando la partida, porque ante unas declaraciones como esta y una actitud como la suya, francamente totalitaria, yo creo que en cualquier democracia sensata ya estaría en su casa. Pero no en Galapagar, sino en su casa de verdad. Nombres como Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, son solamente dos de los 200 que han llegado a firmar un manifiesto pidiendo a Pedro Sánchez que destituya de manera inmediata a Pablo Iglesias. La verdad es que muy grave tiene que ser lo que está ocurriendo para que 200 intelectuales y hasta dirigentes históricos del Partido Socialista, además de otros del PP o de Ciudadanos, pidan esta destitución. Sí, es muy grave, pero mucho más grave son las ausencias. ¿Dónde están los jóvenes socialistas? ¿Dónde está esa nueva generación de socialistas forjados durante la democracia? Precisamente a la sombra de todos estos socialistas históricos que deberían rebelarse contra ese giro totalitario que se está produciendo desde el gobierno. Deberían ser ellos los guardianes de la democracia porque solamente han vivido democracia dentro del Partido Socialista. ¿Pero dónde están? Están completamente callados. Incluso yo diría que coinciden con muchos de los postulados de Podemos. Y ese es el problema. ¿Cómo el Partido Socialista ha llegado a esa deriva? A esa deriva capaz no solamente de pactar con etarras sin arrepentir, con golpistas, sino también con comunistas. En esto en otra época hubiera sido impensable. ¿Qué ha pasado en el joven Partido Socialista para que ocurra esto? ¿Para que huyan de la democracia? Ese es el grave problema que tenemos nosotros. Porque las juventudes de otros partidos, si es que todavía las hay, yo creo que al menos de los de ámbito nacional todavía se aferran al orden constitucional. Pero en el PSOE, en el PSOE no. Profesor Vilchez, está ya a la venta el libro que acaba usted de escribir junto con la diputada Almudena Negro. La tentación totalitaria que, por cierto, nos advierte de todo esto. Esta deriva que está tomando nuestro país por culpa de Podemos. Pues justamente sale mañana. Mañana, día 12, está en las librerías. Hoy es el último día para comprarlo con descuento en Amazon. A partir de mañana en todas las librerías de España. Pues enhorabuena por ese libro. Es más que de recomendada lectura porque arroja mucha luz acerca de este gobierno que lamentablemente tenemos en España. Profesor Vilchez, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Muy buenas noches. Don David, ¿qué opina? ¿Quién es Pablo Iglesias? ¿Quién es Pablo Iglesias? Es la pregunta del millón. Desde mi punto de vista, la normalidad democrática existe en este país desde el punto y hora que él es vicepresidente del gobierno. Es decir, desde el punto y hora en que un partido comunista está en el gobierno democrático de España. Entonces, a partir de ahí, pues fíjese si la democracia es grande en este país, que gente como él puede llegar a ocupar un sillón ministerial y una vicepresidencia del gobierno. Que lo diga esto un vicepresidente del gobierno es, cuanto menos, para cortarle la coleta. Es decir, para que marche del sillón. Porque, oiga, usted es vicepresidente del gobierno. Bueno, el problema que tiene el Podemos en el gobierno es que ellos consideran que no son partido de gobierno, que son oposición dentro del Consejo de Ministros. Y esto no funciona así. Usted es un partido de gobierno y, por lo tanto, tiene la responsabilidad que tiene porque está gobernando. En coalición, como usted quiera, pero gobernando. Claro, a Pablo Iglesias al final le pasa una cosa, que está en tiempo de descuento. En tiempo de descuento, en tiempo de descuento. Se nos acaba la gallina de oro. Se nos está acabando el vivir de, en fin, de las rentas. Se nos está acabando. Entonces, necesita estar en el candelero permanentemente porque ya no puede volver a la Puerta del Sol. Ya es un burgués. Se ha convertido justamente en aquello que él defendía o que perseguía. Entonces, ahora necesita sobrevivir. ¿Por qué? Porque hay que mantener un chale en un galapagar, hay que dar de comer a los churumbeles y, además, tenemos que atender la casita esta que tienen allí, amablemente, en el propio chale de galapagar que tienen de servicio. Me imagino que también tendrán niñeras, etcétera. Al final, necesitamos vivir de la política o necesitamos estar permanentemente en el candelero. Vamos, ni de broma va a conseguir en las próximas elecciones, espero no confundirme, un resultado al menos similar al que tenían. Ni de broma. Entonces, ¿qué me abre este señor de...? Es decir, da usted por hecho que llega a las próximas elecciones porque el manifiesto esté firmado por 200 intelectuales, el presidente del gobierno va a hacer caso omiso. No, no, por supuesto, como todo. El presidente del gobierno, en este momento, Pedro Sánchez ha sido el presidente del gobierno que menos caso ha hecho a nadie. Absolutamente nadie. Ni siquiera a sus ministros. Con lo cual, como hace lo que le da la gana, en paz, ¿no? Quiero terminar con una cosa. Es decir, cuando habla de normalidad democrática, fíjese si somos grandes los españoles que hemos votado y consentimos que su mujer y él, no lo digo por su mujer, sino también por él, estén juntos en un consejo de ministros, lo ha dicho antes Javier. O sea, eso lo hace un gobierno del Partido Popular y tenemos titulares todos los días diez veces. Tenemos ruedas de prensa, peticiones de dimisión, etcétera, etcétera. Lo tuvimos con Ana Botella y ni siquiera Ana Botella tenía a José María Andar al lado. No formó parte del gobierno de José María Andar. Cuando Andar se retiró de la política, ella se presentó para ser alcaldesa de Madrid. Y la pusimos como un trapo. Y fue votada, fue votada. Y fue votada. La pusieron como un trapo, ¿no? Porque era mujer de. Oiga, ¿y este señor que tiene a la mujer de o al marido de que están juntos en el consejo? El propio Pablo Iglesias en televisión largo por esa boquita diciendo todos sabemos que está allí por ser mujer de. Bueno, entonces habría que preguntarle a lo mejor usted está aquí por ser marido de. A lo mejor. O por ser mujer de. Sí, lo ha dicho muy bien David, porque es un vicepresidente del gobierno que está para eso. O sea, se le paga el sueldo para que ejerza de vicepresidente del gobierno y dentro de ahí hay un consejo de ministros donde también hay otros militantes de Podemos, otros diputados. Y lo ha dicho muy bien David porque está haciendo oposición desde dentro. O sea, en vez de estar, él quiere seguir siendo la oposición constante, aunque sea dentro del gobierno, porque si no es la única forma de agotar también el plazo que le queda. Yo estoy también con David Cien que va a agotar el presidente del gobierno, no va a gobernar nada porque si no lo ha hecho durante la pandemia y no lo hizo ya con el ministro de Sanidad o no lo hizo tan, no cesó a los que se habían equivocado y no lo hizo en ese verano que hemos dejado atrás ya hace medio, pues no lo va a hacer tampoco ahora porque haya 200 personas que pidan, por muy intelectuales que sean, que pidan que se cese al vicepresidente del gobierno. Pero a mí sí me parece que hay la falta de normalidad democrática o las anomalías de falta de talante democrático se debería achacar precisamente a los que forman parte del gobierno, porque hay constantes injerencias para la ruptura de ese consenso establecido en la división de poderes, por ejemplo, las injerencias constantes en la judicatura, el intentar controlar la opinión de los medios de comunicación y lo que hacemos los periodistas en los diversos medios, o sea, la injerencia viene precisamente de quien está ejerciendo el poder. Esa es la falta y la gran anomalía democrática. Yo no tengo ninguna capacidad para hacer una anomalía democrática desde mi puesto de periodista en los medios donde estoy. O sea, la tienen ellos, que son los que hacen, y que hace la injerencia, la judicatura para ver si controlan los poderes jurídicos, el poder controlar la opinión pública a través de los medios de comunicación y que no podamos decir tales cosas o, digamos, a cambio, otras que sí son las que les interesan a ellos. La anomalía democrática está instalada en el poder, que es lo que ha llevado a este sistema y lo hemos hablado desde el principio del programa, ¿no? Venimos hablando un poco de las anormalidades de nuestro sistema y del colapso o de la desgracia del sistema autonómico en lo que ha caído, ¿no? Hemos visto que España, el único momento que ha funcionado bien, o por lo menos ha hecho lo que la administración central ha dicho, es cuando se ha declarado el estado de alarma. A partir de ahí, ni siquiera en los temas del toque de queda, ni sabe si hay que llevar tal mascarilla o no, ni a qué hora cierra un local comercial en Bilbao distinto que en Barcelona o en Madrid, ahí es una cosa verdaderamente alarmante porque no hay un poder único ni se ha podido coordinar nada. Y el gobierno central no quiere, además, que eso vuelva a ocurrir. O sea, sencillamente ha dejado que esto siga con esa anarquía en la que estamos nadando ahora mismo, ¿no? Claro, pero para exonerarse es la responsabilidad que puede tener el estado sobre eso. O sea, es que eso es muy cómodo. Es decir, el gobierno central decir, no, no, que las comunidades autónomas administren esto en función de su criterio. Mire usted, es que el estado central tiene que tomar la directriz para situaciones límites como la que estamos pasando, que es la que tiene que tomar la directriz única del país, como muchas otras cosas que no hace. Lo que pasa es que, claro, cuando ves las barbas de tu vecino, es cuando las pone él a remojar. Nos ha jorobado, así yo también. Ya, pero es que ahora le vienen, le llueven las reclamaciones de la gente que se ha visto afectada por acometer una enfermedad y una situación caótica, digo, de asistencia urgente en un país completamente desasistido. Desasistido ya no solo políticamente, sino técnicamente. Es decir, ni sabíamos exactamente que teníamos que atenernos, si con mascarilla, si no con mascarilla, si hay que tomar tal medicamento, si no hay que tomar nada, si se puede estar en los colegios, si a los colegios sí o a los colegios no. No, claro, cuando ve exactamente lo que pasa, eso sí que es anormal. Eso sí que no entiendo. Estamos, Fernando, consintiendo, porque el español se está, yo creo que habría que hacer un monumento al español desconocido, que somos todos los que estamos aguantando que esto sigue así y no salimos a la calle a pegarle fuego a todo, que sería lo que dirías, pero estás asombrado de que no pase nada, ¿no? La gente está aguantando con firmeza en su casa. Querido José Luis, se ha estado valiendo de eso, de que nosotros en situación se decreta del estado de alarma el 14 de marzo y no se puede salir a la calle, se confina la gente, nos quedamos en casita y durante todo ese tiempo, es que yo, os digo, recientemente he estado, bueno, decir que, bueno, una persona conocida, muy conocida en España, me dijo hay que leer más el BOE, efectivamente hay que leer más el BOE, si la gente leyera el BOE y se diera cuenta de los cambios que está realizando estructurales y materiales el Estado, o sea, del gobierno, del ejecutivo del país, nos llevaríamos las manos a la cabeza, lo que pasa es que nadie lee el BOE, o sea, no saben leerla, muchas de las personas no es el BOE, pero eso es lo anormal, lo anormal es que este señor sea presidente y algo tendrá el flautista cuando tanto le dice. Uno de los objetivos de Podemos es dinamitar la estructura democrática desde dentro, esa es su base, ¿para qué? Para controlarla, para controlarla, para convertir España, y esto está muy manido, pero es totalmente cierto, en su alter ego que es Venezuela, es decir, Venezuela, Rusia, al final, ¿cómo desmontamos la España de la transición, como ellos dicen, ¿no? Es decir, ¿cómo lo llaman el sistema del régimen de la transición? El régimen del 78. El régimen del 78. ¿Cómo lo desmontamos? Desde dentro, lo están consiguiendo, están dentro. Entonces, una forma de desmontar el régimen es eso, ¿cómo atacamos la propiedad privada? Con el decreto de los desahucios de la semana pasada, hace 15 días, por ejemplo, es decir, oiga... ¿Pero quién se lo ha leído? Tú y yo, seguramente tú y yo y poco más, y los que estemos aquí en la mesa, pero es cierto, pero la gente que tiene casas sí le preocupa estos temas, ¿no? Es decir, es lógico, entonces, y tú y yo que lo hemos vivido de cerca como abogados, que hemos tenido desastres de ocupación miles, hombre, es dramático, ¿no? El problema que tiene Pablo Iglesias personal es una cuestión que se llama ego, es decir, él es él y por debajo de él no hay nadie. Entonces, tiene un problema, que es vicepresidente del gobierno. Bueno, su mujer. Bueno, su mujer, sí, 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 su mujer. Por debajo de él está su mujer. O al revés, no sabemos. Pero tiene ese problema, y además tiene otro problema añadido, que es vicepresidente del gobierno, que es un casi de todo y un casi de nada. Un vicepresidente del gobierno es, pues eso, ¿qué es un vicepresidente del gobierno? Es decir, es una cosa que está ahí, que realmente es como una especie de jarrón chino que no huele para nada, lo que pasa que sí que vale, con perdón de la expresión, para tocar las narices, que es lo que está haciendo él. Y para tocar las narices, además, a su jefe, que se supone que es el presidente del gobierno, ¿no? Por mucho que quieran ser colegas. Oiga, el que preside el Consejo de Ministros es el presidente del gobierno. Pero al presidente del gobierno es que le da igual. Entonces, ¿va a dimitir, o lo va a hacer dimitir, o lo va a echar porque 200 personas hayan firmado un manifiesto? No. ¿Por qué? Porque conviven. Esto es como los animales que tienen a otros que le quitan las pulgas. Pues entre ellos les va bien, es esa simbiosis, les va bien, uno le quita las pulgas a otro, otro se la quita al otro. ¿Qué ocurre? Se necesitan. O sea, es un matrimonio al estilo Pimpinela. Se odian y se aman a partes iguales. ¿Por qué? Porque se necesitan. Y el perro raquítico. Eso es. Y el perro raquítico. Es decir, es que es alucinante por eso. Pero es que tan culpable que esté vicepresidente este señor es la gente que ha votado a este señor. Es decir, porque es que luego son los que sufren y los que sufrimos el pacto todos en general. O sea, si yo no sé esto, es legítimo porque además es un derecho constitucional el tener la capacidad de poder elegir. Escucha, pero lo que es luego, y nos va a costar caro a todos, ya no solo a los que lo han elegido, sino a los que no. Con lo poco que sea de política, esta gente hace lo que le da la gana. Lo que le da la real gana porque están por encima del bien y del mal. Punto primero. Si el asunto de la niñera, que ya se ha tratado en esta casa días anteriores, lo llega a hacer un dirigente del Partido Popular, un dirigente de Vox o alguien de derechas, vamos, cae la mundial. La mundial. Aquí hemos pasado de puntillas, pero podríamos haber dicho, oye, usted no es muy machista, que tiene una niñera, pide usted sus niños. Por ejemplo. Es decir, yo no tengo niñeras, tampoco tengo hijos. Hombre, a Isabel Tocino la sacaron en el abrigo de Visón cuando le hicieron, fue la primera ministra de Medio Ambiente y la sacaron en el abrigo de Visón. Por ejemplo. No podría llevar a la ministra de Igualdad. Ya se ha pasado de moda el abrigo de Visón porque ya no lo hicieron. La ministra de Igualdad en un vídeo pidiendo, no, un té, no, una con hielo, no, me pones, oiga, pero ¿esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? Y lo está haciendo alguien que cobra una barbaridad por precisamente ser únicamente un sirviente de esa pareja. Entonces, esto lo hace alguien de derechas y lo fulminan. Pero ya conoces el doble rasero y la capacidad de la izquierda en este país de argumentar a través de los medios de comunicación y convertir en un escándalo enorme. Si fuera el caso de un ministro del PP que tiene de niñera a un funcionario del ministerio, seguro que se habría forzado su dimisión. Estoy convencido de ello. Seguro. Se habría forzado y habría dimitido. Sí, sí. Y habría un escándalo y habría manifestaciones. En cambio, lo hace el vicepresidente del gobierno con su esposa, que la tiene metida de ministra en el mismo Consejo de Ministros. Ya es uno más de los varios escándalos domésticos que han tenido con temas similares y no pasa nada. Es un problema. El déficit democrático está, Fernando y David, me parece a mí, y Daniel, perdona, me parece a mí, en la falta de afluencia a los partidos políticos de gente válida. Ahora mismo tenemos unos partidos que, por desgracia, no está llegando lo mejor de la sociedad. La sociedad tiene cosas mucho mejores que las que estamos viendo en el Congreso de los Diputados. Pero, claro, ¿cómo va a ir el médico jubilado a ser a cabeza de lista por su pueblo para ser alcalde o el magistrado en excedencia? O el profesor de instituto como en la primera república. No van porque te puede hacer daño a tu personal, porque no hay limitación de mandatos tampoco. Y tú, a lo mejor, irías para cuatro años, pero es que luego a lo mejor tendrás a noche. Y encima quedarte en la oposición. Es que realmente no es interesante hacer la labor política y la misión. Solamente llegan trepas, gente que no ha hecho otra cosa, como hemos visto el Barrachina este, gente que va llegando allí, que se acomodan en esto. Nunca han ido a la cola del paro, nunca han montado una empresa, nunca han sido autónomos, nunca han contratado a nadie, ni han tenido una SL, nunca han ido a la ruina y se han tenido que levantar varias veces a hacer una cosa de estas, porque no lo han hecho. Pero si le pasa a José Luis al que tienes detrás. Nunca han enviado currículos. Al presidente del gobierno, por muy profesor que sea, ha vivido siempre al calorcillo, al tufillo de la política. Ese es el grave déficit democrático que yo creo que tenemos. La participación política y que no tenemos la capacidad de tener, sobre todo por poder sustentar y para poder encumbrar a la gente que realmente sea válida. Ojalá fuera más meritocrático en la forma de elegir a los cabecillas de los partidos políticos ahora mismo en España. Pero el ser político es el único trabajo en España para el que no se piden más mínima cualificación, ni examen de ingreso, ni nada, ni estudios, cero. Por supuesto, ya lo estamos viendo, si tenemos ahí a muchos en la política ahora mismo ejercientes, que no tienen ni la etiqueta de neis del mono. Cuando empiece este debate, Fernando... Pero simplemente quería puntualizar. Este señor, ¿sabéis que puede terminar el Consejo de Estado? Claro. Sí, claro, y terminará. Y terminará. Porque lo ha querido que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, supra, casi meganacional, que afecta a cualquier problema, porque a más se consulta cualquier tipo de problema de carácter del marco nacional, constitucional, y además, ¿este señor va a estar dentro de eso? Pablo Iglesias ha puesto verde a todo lo que ha puesto verde lo ha hecho él. Es decir, el salario mínimo interprofesional, yo voy a cobrar dos o tres salarios, ahora ya ni se acuerda de eso, ya lo cobra fenomenal. Estableció el máximo de salario, el triple del salario mínimo, lo tuvo que romper porque cobraba bastante más. De los ministros que viven en chaletacos, en casoplones. Dijo que nunca dejaría, se necesita, las dietas, las dietas de los que vienen. Y criticó a Rodrigo Rato por comprarse un ático 600. Y ya a llevárselos 90.000 euros al año de ser miembro del Consejo de Estado, pues si no, ¿dónde va a ir? No va a montar una empresa, no le va a contratar nadie. No, pero es que además, yo siempre cuando empiezo el debate que has empezado tú antes, es decir, ¿tienen que llegar los mejores a la política? Sí, necesariamente tienen que ser doctores en algo o ingenieros. No. Lo que tiene que tener, desde mi punto de vista, es una trayectoria vital. Correcto. Es decir, una trayectoria vital que esté en contacto con la sociedad. Es decir, que sea periodista y sufra lo que es ser periodista. Sí, pero David, eso pasa para muchas cosas. Pero solamente voy a que para cualquier puesto, para ser guardabosques, para ser policía, para ser bombero, se pasan unas oposiciones y exigen unos estudios. Brutales. Y sin embargo, para ser político, no. No, por supuesto que no. Es decir, que el guardabosque será mejor guardabosque si ha hecho una carrera relacionada con el mundo de los bosques, pues seguramente sí, pero simplemente con que sea bueno se puede. Pero sí se le exige una cualificación y un examen de ingreso. Para ser policía pasan unas oposiciones durísimas. Para ser ministro no se pasa nada. No se pide ni el graduado escolar. Luego, Javier, si la función política, que no es la función pública, por no confundir, aunque sea lo más alto de la administración, el político es el que dirige la administración, sea la local, sea la regional, sea la estatal, aunque no tenga necesariamente que pasar ese filtro, si hubiera una rotación mayor, más cantidad de personas estarían pasando por la función política, o sea, en los ayuntamientos. ¿Cómo puedes tener en muchos pueblos de España concejales de obras o de urbanismo que se tiran 20 años en el mismo pueblo de concejal de obras o de urbanismo? ¿Cómo cuesta eso? Eso habría que... ¿Cómo cuesta el apalancar, el quitar a la gente de cómo cuesta? Pues con la limitación de cargos. El partido político tiene que rotar las listas. Que hay, claro, una cosa, que un gobierno comunista como el que tenemos, lo que le mola es que la gente, cuanto menos cultura, mejor. Es decir, es lo que necesitan, es decir, que la población no tenga capacidad de poder decir, pero bueno, usted qué me está diciendo, pero si usted... Claro, medios de comunicación, mucha telebasura. Y está escrito esto de libros de historia. Entonces, con lo cual, cuanto a una población más inculta y con menos capacidad de poder discernir por su propio raciocinio, pues mucho mejor, porque es más fácil. Todo lo que huele mínimamente a cultura es que como que les repele. Salpullidos, salen salpullidos. Claro, pero porque es el caldo del cultivo de la gente, es el caldo de cultivo de la gente que le saluda. Por ejemplo, en Vallecas, cuando corría con Ana Rosa Quintana y decía que él iba a vivir siempre en Vallecas aunque fuera elegido... Bueno, yo tengo información que dice que vivió poco allí. A los ocho me remito, que en aquel momento tampoco vivía. Tú tendrás datos precisos, pero simplemente... Toda mi familia vive precisamente ahí. Lo refería. Con lo cual... Bueno, en esa entrevista tuvo la vanidad de decir, bueno, si se presenta al gobierno, igual me tendría que ir a la Moncloa por cuestiones de seguridad. Hombre, hombre. Decía, claro. Hombre. Bueno, falló un poco en unos cuantos kilómetros más arriba porque se fue a la pagar. Y porque no es presidente del gobierno. Exacto. Y porque no es vicepresidente. Que ahora, de momento, es vicepresidente. En fin, es el... En Suecia no pasa eso. Los ministros y primeros ministros van a la cola del cine, como cualquiera, y se compran sus palomitas y no pasa nada. Bueno, a uno lo mataron. Sí. A los palmes. A los palmes. Con un tiro en una cola del cine, precisamente. Pero quiero decir que eso, lo loco y tal. Pero quiero decir que los países donde está instalada una cierta normalidad democrática, que todo el mundo entiende que alguna vez puede estar en la función política, porque te puede tocar ser concejal o ser asesor, tal. Si hay rotación y hay limitación de mandatos, eso es posible. Si no, tienes un tío que se queda 20 años, entran con 35 y se jubila de políticos. Aquí los políticos, primero, por un tema muy antiguo, que todavía le tenemos encima, que es el tema del terrorismo, no pueden ir, digamos, libres. Pero también son los políticos los culpables de no poder ir libres, porque son los que calientan el tema. Vete a Cataluña. ¿Quién calienta la sociedad catalana? O mira el País Vasco, cuando estaba caliente el tema. Los calientan ellos. Oiga, el político tiene que ser responsable. No puede incendiar la sociedad. Pero eso no hay quien se lo meta en la cabeza a los que están. Es decir, Pablo Iglesias, él es la cultura, Fernando. Pablo Iglesias es la cultura. Pablo Iglesias es la democracia. Pablo Iglesias es la sanidad. Pablo Iglesias es Pablo Iglesias. No nos hemos dado cuenta todavía. Entonces, es lo que él piensa. El resto, la gente de derechas, tú no eres democrático. Eres de derechas. No eres democrático. De la extrema derecha. No lo eres. Eso es lo que pensaría Pablo Iglesias de ti, o de mí, o de lo que estamos aquí en la mesa. Pero lo que quería deciros antes y referiros... Bueno, yo pienso que si Fernando es de derechas, como dices tú, seguramente será un demócrata. Sí, no, por supuesto. No me cabe la duda. Sí, seguro. Amo la democracia. Lo que pasa es que para muchos, ser de derechas, ser conservador o ser liberal, es un fascista, y ahí se englobaría una burbuja enorme, como estábamos comentando antes, en esa utopía en la que nada a la izquierda, aquello se acabó. O sea, deberían pensar muchos izquierdistas que todo lo del socialismo real y vacunin y acudir a Engels y Marx, eso ya hubo un experimento histórico que ofrece el socialismo real de la Unión Soviética y todos los países satélites, y aquello ya acabó. Queda China todavía, que sí es verdad que hay un partido comunista de China que tiene un comité central que lo dirige todo desde Pekín, y tú vas por Hong Kong o por Pekín, y te parece muy democrático, pero allí no tienen esos problemas, porque no se votan en el sindicato, está Venezuela y está Corea del Norte. El país que más presos políticos tiene en el mundo, China. Y yo lo que me refería antes es que deberían tomar ejemplo estos politicastros que tenemos ahora mismo, que nos gobiernan, para fijarse en los antecesores suyos. Es decir, hemos tenido ministros de la Primera República, de la Primera República en España, que podían, digo, tomar ejemplos de él, como por ejemplo Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón fue presidente de la República, y fue, ¿sabéis qué cargo tenía o a qué se dedicaba? Era profesor de instituto, y el tío dijo, no, no, yo quiero ganar los 6.000 reales que ganaba antes, quiero seguirlos ganando. Duró muy poquito, duró muy poquito. Te tirabas con la misma levita dos años, yo tuve un tío abuelo, que fue alcalde de Valladolid, y fue los dos años que estuvo de alcalde, con la misma levita y con la misma corbata. Un tío de Valladolid, Calixto Fernández de la Torre, y no se la quitó y tal, y era una cosa que ha quedado en la familia, tenemos historias ahí suyas y tal, muy curiosas, muy interesantes, pero claro, era gente que tenía sus empresas, o sus cosas, o su función en otras historias, eran gestores, o administrativos, o eran funcionarios, iban a la política, y volvían luego a su trabajo y a sus cosas, ¿no? Que es lo que yo creo que habría que aspirar. Tendría que haber una rotación, y que tú fueras capaz de volver otra vez a tu trabajo. A veces se ha cambiado el tema, José Luis, que, bueno, Adolfo Suárez gana las elecciones sin un solo mitin, por ejemplo, ¿no? Es decir, hoy los mitinres sobran, también, ha habido un momento en que ganaban, os acordáis, cuando competían los partidos por llenar más plazas, ¿no? Acordaros de eso, ¿no? Por llenar Vistalegre. Por llenar Vistalegre, por llenar... Había una carrera. Es decir, competían, hoy ya se han olvidado de eso, porque ahora ya es el Twitter, es lo que hemos visto antes del titular este de Leticia, perdón, de Leonor. Ahora que con la pandemia no se puede salir, dejan salir para ir a mitines. Exacto. ¿Ves? Qué curioso. Ya, ya, ya. Y de la cárcel, además. Y también dejan salir de la cárcel para ir a mitines. Y de la cárcel. Y a votar política. Y a votar en Cataluña. Siempre, claro, si les interesa. En fin, la verdad, cosas que tenemos que ver. Por cierto, don Fernando Fanedo, abogado especializado en responsabilidad civil y en seguros, tenemos un tema muy interesante para usted. Saben ustedes que una pizzería le ha ganado el pulso a una aseguradora, que se va a ver obligada a la aseguradora a pagarle el seguro, porque la pizzería, al tener que cerrar por orden gubernativa, por el tema de la pandemia, ha tenido pérdidas. Y el seguro se lo cubría. Necesitamos un abogado especializado en responsabilidad civil y en seguros para saber si esto es factible o no es factible. Puede sentar algún tipo de jurisprudencia, puede abrir todo un chorro de reclamaciones, de negocios que se han visto forzados a cerrar por orden del gobierno. El seguro lo cubre, no lo cubre. Interesante cuestión. Pausa y la abordamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. ¿Qué le va a subir? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIO, respirar bien para vivir mejor. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Música El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de mundo natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6 que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de mundo natural. Música Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Música Porque este programa se hace para ustedes. Música La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Música Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Música Hemos vivido días en los que nos hemos visto recluidos con el confinamiento en nuestros domicilios y abocados a multitud de tareas, a los niños, los deberes, las labores de casa, la compra. Muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso en esta situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres quedarte en casa puedes pedirlo directamente en su página web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 9144600. 00, quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. Les vamos a contar un caso curioso. La sección civil de la audiencia de Gerona ha condenado a una empresa aseguradora a indemnizar con 6.000 euros a una pizzería que reclamó alegando un apartado en su póliza que recogía la paralización de actividad con una cantidad de 200 euros diarios durante 30 días. El autor de la sentencia es el magistrado Fernando Lacaba Sánchez y aunque en el contrato suscrito no había ninguna cláusula que reflejara que por motivo de la pandemia existía derecho a indemnización, él ha considerado que sí. El restaurante contrató a la póliza el 13 de febrero de 2020 para su local y a causa de las restricciones por el coronavirus aplicadas a partir de marzo estuvo cerrado durante más de 30 días, por lo que la empresa reclamó a la aseguradora una indemnización. La compañía se opuso al considerar que el cierre fue consecuencia de unas circunstancias generales, pero ahora la justicia le da la razón al demandante. Don Fernando Fanego, nuestro abogado especialista en responsabilidad civil y en seguros. Curioso, ¿esto puede sentar algún tipo de precedente? Hombre, desde luego lo sienta porque no hay ninguna otra sentencia anterior en este sentido y sobre todo a raíz de la pandemia y de los daños que son causados colateralmente como consecuencia de la enfermedad. Es inevitable que muchas veces se piense que, y yo creo que para los empresarios o comerciantes que tengan establecimientos públicos, sobre todo abiertos al público, saben perfectamente de la necesidad que tienes de tener un seguro que cubra la cobertura de ciertas circunstancias, de ciertas situaciones. Claro, lo que te imaginas que una orden del gobierno te va a obligar a cerrar. Claro, es que... Y eso ha ocurrido. Es una situación extraordinaria, es decir, la situación extraordinaria viene porque las policías normalmente de seguros siempre vienen, se puede, a matechón, lo pactas con la compañía aseguradora. Es decir, hay como si dijéramos tres diferentes categorías o clases, ¿no? Y cuando tienes un establecimiento de mercantil abierto al público, tú puedes pactar, digo, en relación al lucro cesante que es de lo que se trata, de lo que está este señor reclamando, lo que se le ha dado por buena la reclamación a la aseguradora, es, por ejemplo, una cantidad asignada al mes por cada día, o sea, al mes, por cada día que tengas cerrado el establecimiento... Este tenía 200 euros diarios. Correcto, tenía una cantidad asignada fija, pero también se puede hacer por el beneficio bruto que tú hubieras podido cobrar en función y en base al ejercicio anterior de los beneficios que hubiera dado el establecimiento o el negocio en el año anterior. Es decir, se puede pactar, o incluso, que es la tercera modalidad, la de, por ejemplo, si eres el propietario de un alquiler, el propietario de un local que tienes alquilado, la cobertura que te proteja de que ante el impago de cualquier tipo, porque se haya cerrado el local por distintas vicisitudes, puedas cobrar o te asegures el alquiler. A ver, todo esto se pacta con la compañía aseguradora, ¿vale? Es decir, hay dentro de las pólizas, yo creo que David también lo sabe perfectamente, en las pólizas hay unas condiciones que son generales, que son las habituales al contrato del seguro, y unas que son unas condiciones particulares que se pactan ya en concreto con cada asegurado. Esta póliza contemplaba la paralización de actividad, sin especificar motivada por qué. Como tantas otras, Javier. Entonces, por paralización de actividad, cobraré 200 euros al día, durante los días que esté cerrado. Pero, a ver, en primera instancia la echaron abajo porque, además, que... Porque consideraron que era una cuestión general. Que era, exacto, lo refieres tú. ¿Qué pasa? Que al animarle, me imagino que su defensa, a interponer en apelación ante la audiencia provincial, pues yo creo que, muy acertadamente, digo, en este caso, yo entiendo al magistrado, que evidentemente, paralización, porque se entiende, es que paralización también ha habido durante la pandemia, y además, ha sido de forma extraordinaria exigida por el gobierno. Con lo cual, es decir, extrapola cualquier caso de las que ya estaban contempladas en cualquier póliza normal. Con lo cual, no viene reflejada, porque en ninguna póliza se contempla, antes del 2000, de marzo del 2020, la situación de una paralización de muchos negocios que iba a ser futura. Con lo cual, jamás se negoció, que es una de las cosas, que tiene que ser previamente pactada. Que es, cualquier cláusula adicional o cualquier cláusula especial que se redacte y que conste en cualquier póliza de seguro, tiene que ser previamente pactada con la compañía aseguradora. Y debe ser aceptada por la asegurado. Es decir, si no, es decir, para qué, para qué... Pero con esta sentencia, en este momento, cualquier dueño de cualquier restaurante que nos esté viendo puede llamar a su compañía de seguros y decir que quiero una indemnización por haberme visto obligado a cerrar, ¿no? A ver... Sí, y luego ya verán qué pone el contrato o qué no pone. Exacto. Es decir, lo primero que tienen que hacer es ver, dentro de las cláusulas que son particulares con las que se afirma con la compañía aseguradora, dentro del apartado de la cobertura que tiene por lucro cesante o cierre de actividad. O paralización de actividad. O paralización de actividad. En el caso este, a ver, todo... me imagino que habrá... se habrá cotizado una cantidad. Vamos, todos los restauradores están en este momento cogiendo la póliza y buscando. A ver si pone algo de paralización de actividad. Sí, por poderlo reclamar. A ver, como en cualquier otro procedimiento, el que tiene la carga de la prueba es la parte que acciona, ¿no? Interpone e insta la acción, ¿no? Judicial. Con lo cual, a ver, tienes que acreditar si en el módulo, por ejemplo, si tú tienes una cláusula en la que dice, bueno, pues por el beneficio bruto que tuviste en el ejercicio anterior, tienes que, lógicamente, acreditar lo que en el mismo periodo del ejercicio anterior tuviste de beneficio. Es decir, esto ya existe. Lo que pasa es que lo que nunca se había, o por lo menos ha llegado la primera sentencia ahora en la audiencia provincial, sobre la reclamación a raíz de la pandemia. Es decir, como consecuencia del hecho extraordinario, porque, a ver, es que ahí es una cuestión que, es decir, la diferencia entre caso fortuito y... Claro, pero no a todos les ha tocado igual, porque hay una excepcionalidad que a todos no les han cortado por el mismo rasero. Por ejemplo, hay actividades como el ocio nocturno, las discotecas, las pubs y tal, que han estado cerrados y condenados a la ruina por decreto. O sea, el decreto que paraliza esas actividades será empecinado con que la noche a los políticos y tal, hay que clausurarla. O, por ejemplo, los casinos, las casas de juego y tal. Yo no voy, no sé si ha sido esto ni me gusta, pero hay mucha gente que va. ¿Por qué tienen que estar condenados por decreto a la ruina? Y no solo por sectores, también geográficamente. En Cataluña, por ejemplo, se decretó 40 días todos los bares y restaurantes cerrados. Ahí, Fernando. País Vasco decretó el cierre y el Tribunal Superior de Justicia... ...lo abolió. Hay otro colectivo que es el que está agrupado en torno a la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, que se han agrupado 1.500 o 1.600, y lo está llevando un despacho de abogados en Madrid también, para hacer una reclamación de este tipo, importante, porque se han visto abocados a muchos a la ruina, o sea, directamente a la ruina. No es un cierre temporal, es que es directamente a la ruina. Lo que pasa, José Luis, que también te da la opción, en la cuestión, por ejemplo, de la aseguradora, que tenga también la acción de repetir la acción contra el Estado. Es decir, contra el... Es evidente, la aseguradora tiene... Va a repercutir eso. Hombre, claro. Pues esa sentencia, si llega, será la interesante. Porque como un tribunal dé la razón a la aseguradora, que ha tenido que abonar esa póliza a sus contratados... Sí, claro, porque al fin y al cabo la... Repercute el coste al Estado, porque fue el Estado, el gobierno, el que le obligó... Y es la subsidiaria, ¿no? A esos asegurados. La responsable subsidiaria, por supuesto. Aquello puede generar un chorreo de indemnizaciones. Es que esto abre un debate muy interesante. Esta sentencia, que además es de la audiencia provincial, con lo cual empieza a crear jurisprudencia, empieza, luego puede haber otras contradictorias, no digo que no. Esto sumado a lo del País Vasco, puede abrir una espita muy importante, al hilo lo que dice Javier. Primero, a la capacidad de un gobierno de decretar gubernativamente el cierre de un establecimiento. Os recuerdo que las cláusulas suelo y abusivas empezaron algo parecido, ¿no? Alguien que se tiró a la piscina, que comenzó, que empezó a escalar... Y ha terminado. Y ha terminado como el Rosario Aurora. Entonces, bueno, al final hoy la pizzería ha hecho un negocio fenomenal y la aseguradora ha hecho un pan como unas tortas. Si esto abre una vía de reclamaciones, lo celebrarán compiéndose una pizza. Lo que sí que yo recomiendo es que se mire mucho, es decir, a la hora de poder reclamar, lógicamente a la aseguradora, es decir, que es leerse bien o asesorarse bien de cualquier profesional que entienda un poquillo el tema, porque, a ver, las costas desde luego sí... Bueno, de hecho, las costas me imagino que fueron abonadas en primera instancia, ¿no? Pero luego la revocó la audiencia, ¿no? Está clarísimo que en este caso yo creo que más que justificado está. Es decir, más que justificado está que cualquier negocio, establecimiento abierto al público, que se haya visto abocado a tener que cerrar como consecuencia de una orden estatal de cierre, pues es evidente, es decir, el único medio de subsistencia, además, que es tirar del seguro, que para eso estaba. Es decir, de hecho, esas cláusulas se incluyen, como otras muchas, en las pólizas de seguro, como por ejemplo el de la defensa jurídica o el de... Sí, pero fíjate una cosa muy interesante... Que las pactas particularmente con la compañía aseguradora. Hay muchos negocios que estoy seguro que a lo mejor nuestros queridísimos de Garrigues o cualquier otro despacho así grandote, pues seguramente si tienen una póliza de aseguramiento... No tendrán 200 euros al día. Es decir, qué interesante el debate, que puede abrir la puerta a muchas cosas. Es decir, no solo al cierre de un negocio, es decir, a la pizzería, sino al cierre de otros negocios, porque además lleva en cadena muchas cosas. No os extraña, que seguro habéis escuchado, al menos yo conozco un caso directo, que ha tenido que cerrar su negocio por culpa de esto, lógicamente, y eso le ha arrastrado a impagar la hipoteca. Es decir, hay unos daños colaterales dramáticos que vienen detrás. Por la falta de la explotación y tal, claro. Es lo que se suele decir el prejuicio sobrevenido, es decir, el daño sobrevenido. Pero no deja de ser consecuencia del lucro cesante que has dejado de tener. Es decir, porque ahí es donde dejas tú, más o menos medianamente, en una situación normal. De hecho, en las pólizas de seguro se incluye de los establecimientos mercantiles para sobrellevar las épocas en las que el negocio no vaya bien. Es decir, pero no para prevenir sobre un suceso que no se contemplaba, que, por supuesto, en la audiencia... Despedida que las aseguradoras ya lo prevenirán. A partir de ahora, las pólizas incluirán un párrafo más. Por lo que nos diga el gobierno que no haga hacer. La verdad es que es así. Y yo, desde luego, a cualquier tipo de comerciante, le recomiendo que coja, si tiene contratado con la aseguradora, el seguro en este sentido, que se lea bien la cláusula y que, en caso de dudas, que se acude a un profesional y arme la reclamación que debe hacer. Se va a iniciar un proceso muy interesante con esto y habrá que ver en dónde culmina. Pero está claro que, al final, las aseguradoras acabarán estableciendo en sus contratos, en las pólizas, causas excluyentes de todo eso. Es como si usted tiene el seguro del coche y si se pega un golpe con el coche, resulta que el seguro le cubre la reparación. Pero si el coche se lo aboyan unos manifestantes, resulta que no. No en caso de manifestaciones o el daño es causado por un terremoto, ah, no, por una catástrofe natural tampoco se lo cubre. Es así, ¿no? Claro, pero eso, por ejemplo, es lo que estás refiriendo, Javier, son los riesgos extraordinarios, que están en el reglamento de riesgos extraordinarios, en el artículo 1.1c. Ahí es donde se pone el terremoto, el golpe de mar, la riada... Las revoluciones, las revueltas, las manifestaciones... En tiempos de paz. Ahí es donde realmente se regula. Lo que pasa es que, claro, esta situación, como es anómala y ha sido novedosa por lo que estamos viviendo, pues claro, siempre, como bien ha dicho antes David, con el caso de la cláusula suelo, pues esto es una cosa de abrir la brecha para poder, lógicamente, reclamar. ¿Que vayan a prosperar todas las reclamaciones que se hagan? No. Pues evidentemente no, porque además, como he dicho antes, el artículo 237 de la ley de procedimiento civil, tú lo sabes perfectamente, que el que la carga la prueba la tiene el mismo. Entonces, con lo cual, si tienes claramente, digo, justificado ese lucro cesante que tú has dejado de ganar económicamente o el perjuicio que te ha producido, ¿vale? Llámese como sea, no he podido pagar la hipoteca como consecuencia, que son daños, no dejan de ser colaterales, pero han sido sobrevenidos como consecuencia, pues evidentemente podrá prosperar la acción. Si no, pues muchos se quedarán hasta, pues como la misma cláusula suelo. Es decir, pero abre desde luego una brecha importante, querido Javier, en un futuro para poder reclamar, lógicamente, por lo que estamos pasando y la situación que hay. Nos ha parecido muy interesante contar hoy con un abogado especializado en responsabilidad civil, experto en seguros, justamente, porque la noticia que puede que para muchos haya pasado casi desapercibida, nos parece realmente importante. Puede darse el caso de que muchos locales que se han visto obligados a cerrar sus puertas por orden de un gobierno estatal, autonómico, a causa de la pandemia, tengan un seguro que les permita reclamar una indemnización de cobertura por el lucro cesante, por los días en que se han visto obligados a cerrar sus puertas a causa de esta decisión. Que a futuro las compañías de seguro ya se encargarán de excluir esas opciones. Ya lo veremos, pero de momento, échenle ustedes un vistazo a su seguro por si acaso ha lugar a algún tipo de reclamación. Interesantísimo. Muy interesante, se abre un campo completamente novedoso que pueden ser decenas o centenares de miles de reclamaciones y que finalmente, como decía Fernando, subsidiariamente será el Estado el que se tendría que hacer responsable si esto prospera. Sin duda, y como bien decía David, esos otros daños sobrevenidos a posteriori, es decir, como me vi obligado a cerrar la pizzería, dejé de tener ingresos, al dejar de tener ingresos dejé de pagar la hipoteca, al dejar de pagar la hipoteca he tenido problemas, claro. No me pude ni separar, o sea, sobrevenidamente... Parece broma, pero es cierto, no me pude ni separar o me provocó el divorcio. Claro, claro, hay un impacto importante. Hay un impacto importante en lo personal y en lo económico, claro. Y en lo moral. Y es legal. Recordar que se puede reclamar también daños morales. Otra cosa es que te los estimen, pero desde luego daños morales. Y muchos de los empresarios que hemos tenido en España y de propietarios de locales que se han visto abocados a tener que cerrar, a echar a su gente a la calle cuando no querían y por orden gubernamental, pues la verdad es que lo han pasado muy mal y con problemas bastante psíquicos importantes. Y la ilusión, Fernando y David, para volver a crear otra vez otra empresa, volver a arrancar, llegado a una cierta edad y con un cierto nivel de ruina, se complica mucho. O sea, esa iniciativa y esa emprendeduría... Aquí hay gente que da miedo de la edad malísima. ...puedes engañar a los más jóvenes y encara un futuro, que tiene derecho a tener un futuro todos los jóvenes. Pero claro, la gente mayor, que se ha arruinado varias veces, que ha pasado por el crash del 2008, ahora por esto, has vuelto a levantar la cabeza. Oye, ya la octava no lo vuelves a hacer, ¿no? Se te quitan las ganas, seguramente no tienes ni siquiera ilusión financiera, no puedes... Pero como de todo se aprende, quienes van a aprender más de todo esto van a ser las compañías aseguradoras. Eso seguro. En poner las cláusulas adecuadas, en no pillarse los dedos en una próxima ocasión. Bueno, claro, nadie hubiera imaginado... Veíamos películas de ciencia ficción acerca del virus del ébola, todo el planeta contaminado. Ahí la ciencia ficción. Ha habido una película, virus, ¿no? Sí, así es. Y ahora hemos visto una pandemia real, mundial, de alcance mundial, que ha tenido consecuencias. Si en una póliza de seguros no lo contemplaban, a partir de ahora lo contemplarán. Pues contemplarán una cláusula limitativa, exclusiva para la cobertura de sus cosas. ¿Y pondrán alguna para los vicepresidentes del gobierno? Pues esto no. Pues no estaría mal que nos hiciéramos un seguro contra malos gobernantes. ¿Usted cree que alguna compañía nos aseguraría... Contra malas decisiones. ¿Nos aseguraría una indemnización por malos gobernantes? Yo creo que habría que hablar con... Estoy por ir a suscribir una póliza. Pues estaría muy bien esto. Yo creo que... Bueno, desde luego, desde luego que hay un hecho, un hito importante dentro de nuestra historia de las compañías aseguradoras, que fue cuando se unió, cuando se hizo, se creó un ESPA. Si existe esa póliza, yo sé quién la va a contratar, Pedro Sánchez. Me va a ser el primero que contrate a la póliza. Simplemente hacían una observación, Javier, que durante muchos años, verdad, también que en pos de las compañías aseguradoras, es decir, se ha abusado muchas veces de ellas y en otro índole. Es decir, pues estamos hartos de ver o hemos estado hartos de ver la gente, el tráfico fraude y tal. Y gracias a un ESPA y gracias a tal, se ha podido también poner coto a... De todo aprendemos y nos ha sido muy, muy útil. Don David Gómez, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, me voy a por la pisa. Bueno, no, que no podemos, que estamos cerrados, nada, a casa. Don Fernando Fanego, muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Buenas noches. Para arrancar luz sobre tal interesante tema. Y don José Luis Barceló, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Javier. Gracias por haber estado todos ustedes con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy. Sigan con nuestra programación, no se vayan lejos, que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡No lo es! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡No hay nada de qué preocuparse! Gracias por ver el video.